Finalmente, después de 57, 58 días, no sé cuántos días, pasaron, pobre, de la desaparición de Loan, declaró la abuela Catalina, sí, en el día de hoy declaró la famosa abuela Catalina, ya que la conocemos en todo el país, por esas famosas notas que le hicieron Pablo Bernini, Ale Pueblas y todos los periodistas que estuvieron cubriendo ahí. Y nada, vamos a ver si dicen algo de qué es lo que declaró justamente esta señora en el día de hoy. Miren. Escucho, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Facu, muy buenas tardes a todo el equipo. Nos encontramos en el juzgado federal de Goya, donde se encuentran declarando los dos hermanos que faltaron declarar de los últimos dos días. Recordemos que seis hermanos de Loan prestaron declaración aquí frente a la jueza federal Cristina Poserpenso. En este momento está por finalizar la declaración de ambos hermanos que faltaba la declaración, pero también alrededor de las diez y media de la mañana ingresó la abuela Catalina, la abuela Catalina que por primera vez está frente a la jueza federal Cristina Poserpenso. Aquí se están retirando los hermanos de Loan. Ya ha finalizado la declaración de ambos. Fernando y Alfredo se acaban de retirar del juzgado federal y bueno, seguramente va a continuar con la declaración de la abuela Catalina de 87 años, que como te decía, por primera vez Facu va a declarar frente a la jueza federal. También está el intendente de 9 de julio, que llegó alrededor de las diez de la mañana aquí al juzgado federal de Goya. También para prestar declaración, recordemos que el intendente es uno de los que apuntó contra la policía al principio de la investigación, cuando comenzó la búsqueda de Loan. Recién se acaban de ir, ahí ustedes vieron en imágenes, los hermanos de Loan, Facu. Bien, y no se sabe hasta el momento qué pudo haber contado la abuela. No, no, Facu, todavía no. Yo creo que en minutos nada más vamos a poder acceder a la declaración de ambos hermanos. Y bueno, ahora se encuentra declarando la abuela Catalina. Ya ingresó, me están diciendo, que ya ingresó a declarar la abuela Catalina por primera vez. Recordemos que Catalina tiene mucha información para dar, porque bueno, ella en una entrevista para 24 habló de Benítez, apuntó contra Benítez, habló de tres personas que le pidieron que plante la hipótesis, que cuente la hipótesis y la historia del accidente. Y también en un momento de la entrevista habla de que Benítez se fue al campo y atrás fue Pérez. Por eso te digo, es un día importantísimo para la justicia federal en base a lo que sucedió ese día, en base a lo que puede aportar la abuela Catalina en el día de hoy. Bueno, es importante destacar, Ceci, que hace varios días que se viene hablando del círculo íntimo de la familia, que se viene rodeando efectivamente a una familia que evidentemente tiene mucho todavía para contar. Se investiga el dinero, se ve absolutamente todos los movimientos. ¿Por qué se volvió a la familia, Ceci? Sí, se investiga el dinero, el dinero que recibieron en la colecta también de A24 en el programa de Nahuel Suárez, pero los hermanos dejaron en claro, estos días que han pasado, han desfilado aquí por el juzgado federal de Goya, dejaron en claro que esa plata es de la colecta y que con esa plata no solo van a generar una fundación, sino que también es una plata que la están utilizando para vivir, porque en el contexto en el que se encuentra la familia pasando la desaparición de su hermano más chico, ellos no están trabajando. Entonces, lo que hacen con esa plata, que es lo que dijo Mariano en su declaración, es no solo van a crear una fundación, sino que también lo que están haciendo es usarla para vivir, usarla para comprarse indumentaria, usarla para comprarse comida, usarla para transportarse, porque bueno, en este contexto tan difícil que está pasando la familia, ellos no están trabajando. También habló de su cuenta de mercado pago. Pero quedó claro eso, fue una donación pública. No es que, vimos todos cómo iba evolucionando esa ayuda y esa caridad de la gente. Sí, bueno, a mí lo que no me queda en claro es por qué investigan esta suma millonaria que ingresó a través de una colecta y no investigan, por ejemplo, quién le paga al abogado al ex comisario Maciel, quién le paga al abogado Pierri, quién paga a abogados de renombre de la zona que representan hoy a los detenidos. Están apuntando contra la familia, contra una colecta que se hizo pública y no contra los detenidos y los sospechosos. Claro, déjame mostrar, Ceci, una foto de la señora Catalina adentro del juzgado. Lo van a ver ahora, está la imagen de ella declarando. Repetimos, lo más sustancial del día pasa por acá, por la declaración de Catalina. Vamos a ver qué es lo que se puede llegar a conocer de su declaración, de lo que fue contando, de lo que fue diciendo. Sumamente importante porque estamos hablando de que vuelven a revisar a todas las personas que compartieron aquel almuerzo con Logan, Ceci, ¿no? Sí, es así. Bueno, están haciendo también una reconstrucción y yo creo que la reconstrucción más importante va a ser la que haga la abuela Catalina, que tiene muchísimas cosas para decir que todavía no se han dicho en la causa. Tiene muchísimos elementos, testimonios y elementos para agregar que todavía no están en la causa. Porque, bueno, recordemos que Catalina tampoco quería salir de su domicilio hasta que, bueno, fue asistida por una ambulancia donde le hicieron chequeos médicos para saber si ella estaba apta para viajar o no. Bueno, inclusive aquí afuera del Juzgado Federal se encuentra una ambulancia que está haciendo guardia por si hay algún inconveniente, por si Catalina se descompone. Esta ambulancia también se hizo presente cuando estuvieron María y José aquí en el juzgado. Pero, bueno, la realidad es que hoy la Justicia Federal quiere saber qué es lo que hacía la familia de Logan, cada familiar directo a qué se dedicaba, cómo, de qué trabajaban, cuáles eran los ingresos. También una cosa que es importante del testimonio de la declaración de Mariano es que él cuenta que él trabajaba haciendo remeras para mujeres en 9 de julio. Es por eso que él abre su cuenta de Mercado Pago. Todo esto tuvo que explicar Mariano frente a la jueza federal y frente a una colecta que fue pública. Por eso es lo que a mí me llama la atención, que nos hacen foco en los detenidos y los sospechosos, quienes le pagan a esos abogados de renombre. ¿Por qué digo esto? Porque los detenidos también son de bajos recursos, muchos detenidos son de bajos recursos. Si bien pueden tener un buen pasar económico, por decirlo de alguna manera, Pérez y Caizaba y el ex comisario, pero los demás son de bajos recursos y hoy tienen abogados de renombre. Eso es lo que nos entiende. Bueno, qué tema, ¿no? Este de Logan, de tantos días y tantas hipótesis de lo que pudo haber pasado. Finalmente ahora declara a la abuela Catalina que hay, o sea, hay dos caras acá, dos historias de lo que puede pensar, de lo que piensa la gente, mejor dicho, por lo que estuve viendo, ¿no? Mismo mis videos, los videos que yo subo, lo que veo en los comentarios, gente que la defenestra a la abuela, así que le dicen bruja, no sé qué, de todo, que creen que está detrás de todo lo que le pasó al nene o que tiene gran participación, y los que dicen no, es una señora grande y no creo que esté metida en esto. Sí, recordemos que es una señora de 87 años que hoy fue a declarar por la desaparición de su nieto y que tampoco es que se la ve súper afectada como tendría que... esperaríamos, mejor dicho, de que esté una abuela por la desaparición de su nieto, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta también el contexto en el que estamos, ¿no? Esta gente que tiene varios hijos, que por ahí vive en el campo, se toma las cosas de otra manera, por ahí. Mismo ves a la gente que cómo actúa frente a... escuchando todos estos días los mismos familiares del nene y parece como que, no sé, no me imagino, mi familia estaría desesperado si algo así me pasara, o mismo yo si tuviera un hijo, un hermano, lo que fuera. Es como que, no sé, siento como que se les perdió un perrito, ¿no? Ni siquiera, porque para mí yo tenía una perrita y era como una hermana para mí, pero no es nada en contra de la familia, sino que es gente así del interior y se manejan de esa forma, ¿no? Por ahí no tienen ese... O por lo menos esta familia en particular, eso de decir, bueno, voy a recorrer cielo y tierra hasta encontrar a... a Loan o lo que fuera. Así como que, bueno, sí, se perdió, ojalá parezca. Es mi opinión de ver las cosas, ¿no? Y no estoy tirando de mierda a nadie de la familia, sino que como viendo, poniéndome un poco en el lado de ellos y cómo ven la vida. Eso es lo que opino. Y nada, en el día de hoy entonces declaró la abuela Catalina. Vamos a ver qué sale de todo esto, si aporta alguna información valiosa para lo de... Ojalá que se encuentre a Loan después de tantos días, pero bueno, ya es bastante complicado. Y por lo menos que se esclarezca qué es lo que pasó, ¿no? Nada, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. Dejen un me gusta si les gustó el video y suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Esto es Miren News. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.